Oh, sí, we feel Tu presencia es en el cielo Oh, Cristo Tu presencia es en el cielo Tu presencia es en el cielo Tu presencia en el cielo Tu presencia en el cielo Tu presencia en el cielo Por la presencia en el cielo No hay ningún lugar de invitarme por tu hogar Más que tu presencia Jesús Los cielos y los cielos lo único que ven No hay nadie como tu presencia Tu presencia es el cielo El Espíritu Santo trataba conmigo esta mañana El Espíritu Santo trataba conmigo esta mañana El Espíritu Santo trataba conmigo esta mañana Y decía uno de los problemas más grandes Y estaba diciendo que uno de los problemas más grandes Por lo cual las personas en intimidad conmigo Que las personas enfrentan cuando tratan de estar en intimidad conmigo Es porque aquellos que no tienen heredad Les están quitando la tranquilidad Es que los que no tienen heredad Están tomando el desierto El pueblo del Señor estaba en el desierto ¿Cuántos saben que la presencia del Señor es paz? ¿Cuántos de ustedes saben que la presencia del Señor es paz? Y Dios declara una palabra sobre el pueblo Y le dice mi presencia irá contigo Mi paz te acompañará Y cuando estaban en el desierto Vivieron aquellos que no tienen heredad A quien tiene una paz A quien tiene una heredad Wow Y cuando Moisés vio esto Se levantó a la montaña Amalek quería quitarle la paz A los hijos de Israel Y Moisés saca la barra Y la barra era especial Porque la barra del líder Tenía escrito Las hazañas de Yahweh Y cuando estaba allá arriba También se levantó Aarón Y Aarón era un levita Era un adorador Y también se levantó Ur Y él era de la tribu de Judá O sea un guerrero Cuando estaban allá arriba en la montaña Y veían que aquellos que no tenían heredad Se le estaban quitando la paz a los hijos de Israel Y se levantó aquel que le recordó a Dios del pacto Se levantó aquel Aarón Se levantó aquel Aarón He raised himself Pero decía Santo, Santo, Santo Y he said Holy, Holy, Holy Y se levantó Ur Y comenzó a burlarse de los enemigos Y comenzó a burlarse de los enemigos Que le estaban quitando la tranquilidad We began to make fun of the enemies That we're taking away You want to have intimacy with God There is something that is stealing your calm I want you in this morning to do as Moses did Remember what God has done in here Yo quiero que si algo en este momento te está quitando esa intimidad I want that if something in this time is taking away That it's stealing your calm You only begin to say Holy, Holy, Holy Si algo te está quitando la intimidad Hagas como Ur If something is taking away That it's stealing your calm